Acá estamos con Carlos Rottenberg. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Sé que no sos un frecuentador de programas de televisión, así que menos de programas políticos como el nuestro. Bueno, la primera pregunta es, ¿hay un boom teatral? ¿Vos sentís que como nunca en Buenos Aires y en los lugares de veraneo hay una especie de fenómeno teatral? Yo no me animo a decir que sea un boom teatral porque en realidad sería contradecir una imagen y una realidad argentina de toda la vida que fue muy teatrista. Argentina en general, ¿no? Y Buenos Aires en particular. Pero el argentino, el consumidor teatral local, siempre tuvo mucha preponderancia. Entonces, lo que sí hay positivamente es una curva en los últimos años donde todos los años hay un punto, dos puntos, tres puntos más de espectadores que el año anterior. Entonces, no es que, yo diría un boom, pero sí hay un sostenido crecimiento de asistencia de público al teatro y paradójicamente no coincide con lo que pasa con el cine, por ejemplo, que sería una actividad hermana, ¿no? Claro. O sea, indiscutiblemente por otro tipo de temas. Ellos tienen el tema de la... Cuando digo yo, me refiero a la gente del cine, a las copias piratas, a todo lo que tiene que ver con tecnologías nuevas que reemplazan a lo mejor. Claro. En cambio, el teatro sigue siendo una actividad artesanal. No nos olvidemos que sigue siendo el hecho vivo, no tiene simultaneidad, no hay manera de hacer copias. Es ahí o nada. ¿Y esto se da en general en forma pareja para todos? ¿Dentro de esto, cuáles serían los fracasos o a la gente que no le va bien? No, no hay una línea. Claro, no hay una línea. Los éxitos y fracasos existieron y van a existir siempre. Siempre, claro. Siempre. Por eso digo que lo importante es la macro, ¿no? Es decir, bueno, si Argentina tuvo 5 millones de espectadores en los años 50, cuando no había contra qué competir, cayó con las tecnologías fundamentalmente, a un millón y pico de espectadores no hace tanto, ahora 25 años atrás. Y ahora de vuelta están los 5 millones. O sea que, pese a todo lo que la modernidad nos trajo y la tecnología nos trajo, el teatro volvió a recuperarse y fundamentalmente, insisto, tiene la ventaja que trabaja en el 90 y pico por ciento con público argentino. Aquí no es una ciudad, digamos, no es comparable con Londres o Nueva York, que serían las que nos ganan en la asistencia de espectadores, porque ellos se nutren fundamentalmente, claro, del turismo y el público local es más acotado. Acá no, acá es casi todo... Te preguntaba más que nada por si hay por ahí grandes segmentos, no sé, el off, que obviamente sigue muy activo, o frente a las grandes producciones. ¿Hay diferencias ahí? Está bien claro que son tres grandes grupos. El teatro independiente, el teatro público u oficial y el teatro profesional, lo que llamamos comercial. Están bien divididas las tres. En todo caso, depende de las políticas culturales, sube, crece o disminuye un poquito el público. El off siempre va para arriba. A mí me gusta más decir independiente, porque la otra palabra me remite más a una empresa de matamosquitos. Casi clandestina, además, claro. Claro, pero el circuito independiente es el verdadero semillero. O sea, uno puede decir que Londres o Nueva York tienen más asistencia de público, lo que ningún país del mundo puede competir es contra el circuito independiente que tiene Argentina, porque eso no tiene parangón. Ahora, ¿hay gente para tantos elencos? Yo siempre me pregunto, cuando leo el diario y la carterera, digo, ¿quiénes van a ir a todos esos espectáculos? ¿Qué va a ir? ¿Cuatro personas a cada uno o van todos a cuatro o a cinco? Bueno, hay una polarización en general. Hay una polarización. Lo que pasa es que yo siempre tengo una... En mi propia empresa, ¿no? Tengo un cuentito que me hago y es bastante fácil. Yo digo que cuando salen mil personas de ver una función de teatro y a un promedio arbitrario de decir a seis personas uno le cuenta que anoche fue al teatro, entonces hay seis mil, mil por seis, que van a estar enteradas al día siguiente del éxito de fulano. Llegué y el teatro estaba lleno, reventado, y qué sé yo. Cuando van diez, también se lo van a contar a seis. La diferencia es que va a haber 60 que van a decir, anoche fue al teatro, no había nadie. O sea, matemáticamente, además de la inercia que le imprime uno mismo en querer difundir los éxitos y tapar los fracasos, matemáticamente, el éxito corre muy rápido. O sea, por la misma gente que es testigo del éxito y se convierten en voceros del éxito. Pero contestando lo tuyo, hay mucho también de pasión y mucho de psicoanálisis en todo esto del teatro. Si vos decís, ¿no? Me refiero a muchos grupos que lo hacen por amor a la profesión, por vocación, poniendo incluso dineros propios, pidiendo, invitando familias, contestando un poco aquello de no todo es lo que dice la cartelera a la hora de poder efectivamente medir el éxito o el fracaso. Muchas veces el éxito, entre comillas, está sostenido por el mismo grupo que lo genera. Y no por el público, digamos, de taquilla, que pasa por una boletería. Ah, cuando decías psicoanálisis, te referías a los que lo hacen. A los que lo hacen. No al público. No, no, no al público. Para el público es mucho más simple, me parece que para los hacedores del teatro. Para el público es la libre elección de ver algo que elija, pasa por una boletería, compra una entrada y termina. ¿Y cuánto influye la televisión y cuánto influye en los programas desde los lechimentos hasta los otros? ¿Cuánto influye un poquito de lío y un poquito de nombrar y un poquito de, no sé si para que perdure una obra, pero para que por lo menos haya una especie de afluencia? En algunos casos que son contados, puede ayudar. Y yo te voy a contestar con un ejemplo. A mí me gusta ser pragmático porque soy empresario. Entonces, quiero ser práctico en esto. Si hacemos una historia rápida de los últimos 30 años argentinos, pues fíjate que los éxitos que nos vamos a acordar rápido no tienen nada que ver con la televisión. O sea, si uno piensa en Mirachi, piensa en Mirachi sin televisión, en el rubro humor. Si uno piensa en un éxito de una cabalgata histórica o musical, piensa en Enrique Pinta y César Sacriolla sin televisión. Si uno piensa en una comedia emblemática como Brujas, no tenía nada que ver con la televisión. Si uno piensa en el ballet, piensa en Julio Boca, no tenía nada que ver con la televisión. Si uno piensa, o sea, es larga la lista, en el mayor éxito musical que se haya dado alguna vez, piensa en Drácula de Pepe Cibrián en Luna Park y qué tenía que ver con la televisión. Entonces, si uno empieza realmente a escarbar un poquito, te vas a dar cuenta que el teatro, por el contrario, muchas veces hizo caer cuando gratuitamente se exhibió por televisión algo que la gente tenía que pagar. No sé, las temporadas de Nito Artasa y Cheruti más conocidas de Mar del Plata eran sin televisión. Vale decir que hay un lugar común, para mi gusto equivocado, que es pensar que todo lo de televisión funciona. Al contrario, te lo doy con nombre y apellido, nosotros venimos a hacer una temporada medianamente buena, pero medianamente buena, con el éxito mayor de televisión del año 2009 que fue Valientes. Claro, te iba a preguntar eso. Producido por Alian Suar con los tres galanes del momento y sin embargo no salió ni primera ni segunda de la temporada y más rating que lo que tuvo Valientes el año pasado creo que es imposible. No es directamente proporcional a la relación. Ahora, yo quiero saber ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiene que poner un productor? ¿Cuánto cuesta una sala? ¿Cuánto cuesta poner en la calle Corrientes una obra de cinco personas o de diez personas? ¿Cuánto cuesta? Porque lo vi en la ópera, lo vi en Canal A, ¿cuánto costaba poner una ópera que igual era pérdida porque nunca se recupera, porque son cinco o seis veces? ¿Cuánto cuesta poner una obra ahí? Yo te voy a contestar de una manera medio increíble a lo mejor para el que no conoce esto. El negocio teatral es un negocio muy parecido a una cooperativa. Pensemos que un ticket que uno compra cuando va al teatro se divide en muchos pedacitos. Muchos pedacitos. O sea, impensados pedacitos. Desde el autor, por supuesto, el empresario, el productor, pero el actor y el director y hasta el escenógrafo y el coreógrafo. O sea, el tema es cómo se divide ese ticket en muchos pedacitos. Entonces, puede ser que cueste muy poco ponerla o carísimo porque va a depender directamente de la taquilla. O sea, en las comedias normales que vos decís de cuatro o cinco personajes, no es tanto más caro que lo que se ve. ¿Qué es lo que vos ves cuando entras? Un iluminador. O sea, una planta de luces, una escenografía que vos podés decir si hiciste algún arreglo en tu casa podés calcular más o menos cuánto puede costar hacer esa planta. O sea, no tiene mucho secreto esto porque además el teatro no tiene otra cosa que una pecera que es la boletería. O sea, vos podés hacer, si yo fuese de la FIP puedo hacer un punto fijo en un teatro solamente combinarlo desde la puerta porque no tiene muchos secretos. No tiene, digamos más que entraron todos juntos a la misma hora y salen todos juntos a la misma hora. O que regales entradas. O que regales entradas, separar quiénes son gratis y quiénes no son gratis. Pero lo que voy con esto es que se hace peligrosamente desde lo económico profundo el tema cuando fracasás. Porque cuando fracasás todo lo que nosotros llamamos digamos empresario de boletería, vale decir, vamos a ir dividiendo esa entrada en muchos pedacitos, todo va a jugar en contra. No hay nada para dividir. O sea, no hay una pauta establecida de antemano. No hay una pauta establecida porque el tema es que nos enteramos lamentablemente para nosotros del éxito o el fracaso cuando ya se está corriendo. Ya pasó. Por ejemplo, en este momento estamos en invierno o otoño todavía del 2010. En este momento estamos jugando la verdad de la temporada Mar del Plata 2011. Porque los aciertos o los errores son ahora. O sea, cuando se pone la marquesina, cuando el público lea en los diarios en el mes de noviembre y diciembre quiénes van, cuando se abre la boletería y ahí empieza esa carrera desenfrenada tipo juego de medios a ver quién va primero, en realidad los errores o los aciertos son ahora. Es en este abril-mayo cuando uno está jugando las fichas verdaderas de decir qué va a funcionar. Porque el destino del éxito o del fracaso se marca ahora, no se marca en noviembre. Ya es tarde. Ya se subió la marquesina y ahí abrimos la boletería. El público nos pega un cachetazo o nos da una caricia. ¿Dejaste una preguntita para después de corte? Sí, Carlos, te iba a preguntar después de tantos años de estar en este oficio, profesión, actividad empresarial, ¿qué sentís vos? ¿Cuánto tiene que ver en esta situación del teatro que estamos calcifando como muy positiva la situación económica en general o el clima o cómo ves el clima de la gente en ese sentido? pero después ya volvemos. Ya volvemos.